Con la asistencia de 1.191 pacientes cerro, el Censo de Salud Preventiva número 40 en la provincia de Bocas del Toro, realizado por la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud y Presidencia, donde acudieron personas que viven en comunidades de difícil acceso. Atienden, dan resultados inmediatos, para decir cómo anda uno dentro de la salud de uno y cómo está la presión, todo. Para mí es un programa muy bueno, ¿verdad? Para muchas personas y también porque nos orientan, nos ayudan a nosotros a cómo debemos cuidarnos. La hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad y diabetes mellitus siguen siendo los principales diagnósticos. Con una asistencia bastante nutrida, el comportamiento no ha variado, seguimos presentando como primer diagnóstico las dislipidemias, seguido por hipertensión arterial y diabetes mellitus. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social